Este es Catiwara para Producciones Anáhuac. Te busqué y no te pude hallar, te hablaba y no quisiste oír, ahora ya no puedes amarme, ya me cansé, esperándote, ahora estamos alejados, ya vemos que no se puede amar, extraño todo lo que pasó y olvidemos la hora, aléjate ya de mí, por favor. Puedo esperar el día recordando el beso de tu adiós, Puedo estar contigo, intentando tocarte una vez más, por las playas voy vagando, frecuentando siempre cualquier bar, tanto tiempo que te fuiste. En el parque nos miramos, frente a frente caminando, esa tarde de verano, yo sentí amor por ti, Esa noche yo soñaba... Yo no sé dónde andarás, te espero noche y día, Yo quisiera abrazarte, ya nací en la ciudad. Allá en mi pueblo se baila la cumbia, como si vieran bailar un apache, porque se baila así suavecito, bailando bonito con todo y guarache. Esta es la cumbia que pocos conocen, yo te la traigo pa' que tú la bailes, lo que yo quiero es que tú te diviertas y que la pases muy bien y muy padre. Y nuevamente, Daiba Genuara. ¡Vamos! 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 Tengo ganas de bailar, esta cumbia alegre Bailen todos tú también, marcando el compás Siento fuego dentro de mí, llena con pan Grande de cadera, es mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo Una vez en un camión, mi amorcito se subió El chofer de sus caderas, dos pasajes me cobró Grande de cadera, es mi consentida Grande de cadera, es mi consentida Y a mover la cintura, con capiwara Rico Cuando me ves llorando, tú siempre estás sonriendo Cuando me ves llorando, tú siempre estás sonriendo Porque negra traicionera, mataste mis sentimientos Porque negra traicionera, mataste mis sentimientos Cuando diste mi confianza Que rica salsa, vamos a mover esa cintura Vamos a bailar la salsa, salsa del leñador Vamos a bailar la salsa, salsa del leñador Todos juntos cantaremos, este ritmo sin igual Todos juntos bailaremos, este ritmo tropical Era un muchacho pobre, buscando un amor Solo pensando un día de estar muy feliz Y a mover la cintura, con capiwara Cuando me ves llorando, tú siempre estás sonriendo Cuando me ves llorando, tú siempre estás sonriendo Porque negra traicionera, mataste mis sentimientos Porque negra traicionera, mataste mis sentimientos Te viste muy contenta, con otro amor cantando Te viste muy contenta, con otro amor cantando Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar Vete poniendo el disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te lleve en sitio caro A veces aceptan las cartillas del paro Porque si no lo tendremos que robar